Sí, la semana pasada estuvimos en la estancia SARA en Río Grande firmando un acta acuerdo junto a la gobernadora, al ministro de Agricultura, Ganarí y Pesca, al INTA y a un grupo de productores que se sumaron a esta iniciativa de desarrollar en conjunto un plan forrajero provincial para suplir justamente a una demanda de alimento que tienen los animales en la isla. ¿Y cómo se trabajaría en relación a esta iniciativa? El ministerio adquirió un parque de maquinaria agrícola, de siembra y cosecha de forraje, lo cual nosotros vamos a poner a disposición de los productores, en conjunto con el INTA, con su apoyo técnico justamente, de desarrollar en conjunto este plan en cuestión. ¿Tiene plazos lo que es esta iniciativa? ¿Se va a estar trabajando de forma gradual? Sí, la idea es justamente tomarnos este invierno para elaborar el plan, para comenzar a ejecutarlo en la primavera de este año. ¿Ya se ha dialogado esto con los productores? Sí, esto ya viene de un diálogo contante hace un par de meses y la idea es trabajar fuerte durante el invierno con el apoyo del INTA, con ellos como actores principales que son los que están día a día con el campo y como nosotros también para llegar a septiembre en lo posible ya con el plan desarrollado. En cuanto a lo que tiene que ver con la adquisición de las maquinarias, ¿cómo se ha trabajado al respecto? El gobierno de la provincia firmó con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación a través del plan federal del Bicentenario de Ganados y Carnes un proyecto de aproximadamente 10 millones de pesos a donde un porcentaje de eso fue destinado a la compra de esta maquinaria. ¿De cuántas maquinarias estaríamos hablando aproximadamente? En total son 6 o 7 máquinas, se compró un tractor, una cortadora de forraje, enfardadora, rastrillo, fertilizadora, rastra, sembradora, un equipo completo.